hola cómo están espero se encuentren súper súper bien en esta ocasión quiero compartirles estas compritas que estuve realizando con una chica que te hace tus compras en peña y peña y te cobra el 20 por ciento del total de tu cuenta entonces esto se me hizo súper bien y bueno le encargué estas cositas este es uno un aro de luz creo que es el de 10 centímetros o el de 12 no 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 me fijé muy bien pero está súper bonito este tuvo un costo de 250 pesos aquí les voy a mostrar si se ve así como muy de plástico pero para el precio está súper bien y la luz si al usa muy muy bien trae este todas sus cosas aquí este es para poner el celular ahí se engancha y se pone el celular y trae tres niveles de luz para bajar y para subir la intensidad de la luz les voy a mostrar para que vean ustedes cómo se ve si me gustó está súper bien y este les vuelvo a comentar tiene un costo de 250 pesos ahí es la primera luz este les digo que trae tres intensidades esta es la siguiente y esta es la siguiente es un poco más amarilla la primera es más blanca cálida y amarilla trae intensidades para bajar más más bajo más 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 fuerte entonces a mí se me hizo súper bien me gustó mucho trae su tripié está súper chiquito pero si nos sirve para nosotros que grabamos con el teléfono lo ponemos ahí un ladito bueno es que es cuestión de acomodarlo pero si me gustó está muy bonito y tuvo un costo de 250 pesos esta es la base para poner el teléfono se engancha aquí y se ajusta bien al teléfono y queda súper bien lo siguiente es esta lámpara azul x5 plus que guau en verdad me súper encantó es de 80 watts si no me equivoco este trae un montón de led está súper bonita este modelo es nuevo yo me había me había pedido otra pero era de 49 watts creo entonces pues no no me convenía porque yo tengo una de 50 entonces lo que quería era una pues más potente que estuviera sido súper bonita y la chava me dijo que había salido esa nueva entonces pues me encantó y más por el color en la lámpara tuvo un costo de 350 pesos y el drill este yo quería el rose gold pero no hay chicas bueno eso fue lo que me comentó ella que no lo encontró no hubo este estuvo pendiente por llegar si me esperé entre más o menos tardó entre dos a tres semanas lo que estuvimos ahí hablando los pedidos y todo eso me esperé a que llegado este lunes pasado y para ver si llegaba el rose gold y no llegó chicas entonces ella me estuvo mandando este rosita de igual manera está súper bonito pero yo quería el rose gold para que me hiciera juego con la lámpara de mesa la de uñas y todo pero no no hubo también me estuve encargando esta lámpara de escritorio ya le tenía ganas de hace mucho tiempo esta lámpara nada más había también en negro y bueno ella me estuvo consiguiendo y estuvo buscando esta es en rosita está súper grande chicas aquí les muestro esta es la base ese es el color de la lámpara pero que creen lo que no me gustó es que no está tan potente es la luz pues no está tan tan fuerte yo que yo pensé si me imaginé que sería que alumbraba mucho pero no entonces pues no sé si dejar esta lámpara o la que tenía porque la que tengo a la que tenía pues alumbraba muchísimo así que no sé chicas pero de igual manera está súper bonita y tuvo un costo creo que de 400 les voy a dejar los precios aquí en la pantallita porque no recuerdo muy muy bien también me estuve encargando estos cristalitos que tienen mil 440 piezas y son de diferentes de cuatro tamaños estos tuvieron un costo de 60 pesos después también me estuve pidiendo este tapete no me especificé muy bien con ella porque yo lo quedé en en rusgol o en tornasol pero pues no me mandó este está ahí de igual manera muy bonito brilla muy muy bonito nada más que lo que no me gustó es de que huele al como al plástico al pegamento huele muchísimo este lo sacas de la bolsita y apesta todo el cuarto eso fue lo que no me gustó pero está súper bonito también y ese tuvo un costo de 100 pesos también me estuve encargando yo le había pedido un cojín que vi estaba súper grande en uno de sus vídeos no sé si ya no hubo pero me estuvo mandando este este viene con su tapete y su cojín el cojín que yo había pedido era un poco más grande y eran rosita les digo que yo quería todo que hiciera juego en color rosita pero bueno no yo creo que no hubo no sé qué fue lo que pasó pero me estuvo enviando este también está muy bonito y este tuvo un costo de 120 pesos en este pedido no podían faltar las gamas de gel y me estuve pidiendo esta de jr que en verdad me enamoré de esta gama porque está súper súper bonita esta es la letra los los geles son de 10 mililitros y vienen esta presentación en dorado en verdad chicas está súper súper bonita si tienen ganas como de comprar gamas de geles esta gama está muy muy hermosa este color yo me estuve pidiendo esta en rosita chicas yo tengo un problema no sé ustedes pero yo tengo un problema yo pido los geles de acuerdo a como a mí me gustan los colores que a mí me gustan y ese es un problema porque ya está mi esposo me dijo que no debo de pensar en qué colores me gustan a mí más bien tengo que pensar en los colores que les puedan gustar a las clientas pero bueno este es un problema que tengo yo está súper bonita la gama aquí les muestro les voy a traer reseña de cada gama bueno si ustedes quieren la reseña de cada gama yo se las traigo y así es como se llama esta gama y esta es la letra esta tuvo un costo de 180 y trae seis piezas también me estuve pidiendo estas nuevas gamas de mis cherry que es son creo que si son nuevas chicas esta tuvo un costo de 190 pesos están súper bonitos también esta es la letra de me parece de igual manera les voy a dejar todo la información en la cajita y aquí en la pantallita para que ustedes chequen por si quieren comprar algo o están pensando en alguna gama pues les voy a traer la reseña para que ustedes chequen y vean los colores que están súper bonitos de estas me estuve encargando 6 gamas y les vuelvo a contar tuvieron un costo de 190 pesos pero creo que que algún que una gama si no me equivoco es parecida a las gamas pasadas que sacó mis cherry que son de calidad 5 que son unos envases negros esta bueno es una más la otra que es en rojos se me figuró mucho porque trae así muchos tonos parecidos y voy a estar explicando si es igual pues pues no pues la voy a pasar la voy a regalar lo voy a vender no sé para pues para no tener geles repetidos pero de igual manera todos están súper bonitos chicas en verdad que me gustaron muchísimo los geles y ella te envía todo todo súper empacado ella si no hay algo te dice pues te manda mensajito y te te comenta por si quieres otra cosa o quieres esperar por si llega se me hizo muy muy atenta este muy bien el pedido si tarda en contestarte porque pues me imagino que tiene muchos muchos pedidos más muchas chicas pero todo te va diciendo te va informando te va diciendo los costos todo está súper bien chicas y me gustó mucho la manera en que ella ella hace tus compras les vuelvo a comentar ella cobra el 20% sobre el total de tu cuenta y este pues si quieren el dato pues aquí se los dejo en la cajita de información esta es la gama que les digo chicas y de aquí se me estaba tirando como que la presión y se subió el gel pero esta es la gama que les comento que se me creo yo que es como repetida de la gama pasada de calidad 5 no sé las voy a estar checando ya que les haga la reseña con gusto yo les voy a estar subiendo videito las voy a dejar con el vídeo chicas espero les haya gustado este vídeo lo hayan disfrutado como yo lo disfruto mis compras al ver todas las cosas me gustan mucho estos tipos de vídeo así que espero que también les guste cuídense mucho déjenme saber en los comentarios que les interesó o qué quieren saber y yo con gusto les voy a traer muchas gracias y cuídense mucho nos vemos para el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.